El Diento de León El Diento de León El Diento de León El Diento de León Todavía vivo en vértices Y aunque duran meses a la orden del día Algunas veces me ensordetería Te sorprendería cuánta gente fiel no te sería Solo quiero comprarle al viejo el coche que quería Tía, devolverte lo que me dieron Debo verles como guerreros Demolerme y reponerme de cero Vaya usted, retorterme de miedo Mi dolor, me tengo que cortar Mi dolor, queriendo retornar Mi dolor es el viento, sediento de soplar Más violento, menos cometas, hazte volar Mi dolor, me tengo que cortar Mi dolor, queriendo retornar Mi dolor es el viento Mi dolor es el viento Y mirar a las historias y inventar historias ¿Cómo acuerdas? Pues he estado en esa habitación Mirando por la ventana todas las noches pensando Es una única historia La más vieja ¿Cuál es? La luz contra la homuridad Y ahora